Regálame tu brisa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y tú, haces que mi alma se despierte con tu voz Y tú, haces que mi alma se despierte con tu luz Gracias.